Dreamleague Soccer 2016 ¡Vamos chicos, todos estirando! ¡Sprint, ya! ¿A qué hora lo marcas, Paquete? ¡Vas en toda la boca! Muy bien, Kling, así en todos los partidos Hola amigos de Youtube, soy Hochi01 Y bienvenidos a la liga Dreamleague Soccer 2016 Donde vamos con el equipo Hochi01TV Estamos en la división académica Y iba a jugar un partido multijugador, como siempre, para practicar Pero no, al final no La verdad es que tengo los jugadores hechos caquiña ¿Vale? Están muy mal los del medio, como visteis en el otro partido Ahí está Niase Que juraría que le han mejorado la cara, no sé, o es cosa mía Mode lo tenemos lesionado Tenemos un nuevo Defensa Mills, pero bueno, no corresponde Con lo cual no lo voy a sacar Grinshaw que va a entrar por Docherty Y el cambio de siempre Y bueno, como no me la quiero jugar mucho, es un partido importante Voy a hacer este cambio, a ver qué tal A ver, miren, Manuel lateral derecho Pero no lo voy a cambiar por, joder Necesito un lateral izquierdo Ah, mira, aquí tengo uno, Tierney Que sigue lesionado Este es increíble, este tío, cuántos partidos se va a tirar lesionado Bueno, vamos al partido Supuestamente os dejo con las mejores jugadas Jugamos contra el Atlético de Madrid Yo creía que era el Real Madrid, pero no Es el Atlético de Madrid Y jugamos el partido de Copa A ver cómo nos va Luego te veo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo vamos. Vaya París ha metido el Arsenal. El 5-1. Madre mía. El siguiente partido va a ser de Liga contra el Dunde Blue. Dunde Blue. Joder, menudo el nombre. Y nada, vamos a ver. Tenemos 70 monedas. Y el equipo ahí, ahí. Pero bueno. A ver si voy a hacer algún cambio. En este momento... No. Yo creo que no. Así que nada. Vamos a ver el siguiente partido. A ver qué tal. El siguiente partido. Partido número 9 contra el Dunde Blue. Ahora nos vemos. Te dejo con las mejores jugadas, supuestamente. Hienes. Chefe dejo. Chefe dejo. outside. Chefe dejo. He tiene en cuenta. Bien greedy. VolTR now. Vaya full de Estambul Y normal, vamos segundos ya Es que 0-0, vaya partido más Soso, madre mía Y aparte, veo que Creo que han mejorado la versión Del Dreamleague Soster Porque ahora como que se ven más definidos los gráficos Y como que quiere ir un poco mejor Pero vamos que El pad Me va fatal Yo no sé si soy el único o qué De hecho voy a ver si Si cambio el El stick este Y voy a probar A ver si así Me funciona mejor Porque vamos, controles Stick fijo, no, lo voy a quitar Antes lo tenía en fijo Cambio automático Baja Me ayuda con el balón Baja por si acaso A ver si va a ser eso Que lo tenía como un automático Y de hecho algunas veces me tiraban solo los jugadores De hecho Vamos a jugar el siguiente partido Vamos a ver cómo están los jugadores Pero bueno, da igual Vamos a jugar el siguiente partido Para ver si avanzamos algo Porque yo no sé cuántos partidos me quedan Por cierto Déjame mirarlo A ver dónde se ha mirado esto Tiene que ser por aquí Estadísticas División académica Tabla No encuentro resultados No encuentro resultados Tampoco Estadístico de equipo No Estadístico de competición Nada La tabla La tabla tampoco Curaría que por ahí tiene que haber Encuentros A ver cuántos encuentros quedan 1, 2, 3 3 Uy, nos quedan todos estos Madre mía Pues nada A ver Es que 2, 4, 6 8 10 12 15 15 partidos Pues nada Pues lo dicho Vamos a ver con el siguiente partido Incluso puede ser que lo haga de 3 en 3 Porque si no se nos va a hacer eterno Yo creo que hay gente que ya ha empezado Y ya ha terminado mucho antes que yo Así que nada Vamos al partido número 10 A ver si hay algo más de chicha Allí te dejo con las mejores jugadas A ver si quieren salir Vamos Madre mía Al final ganamos el partido Luchando 1-0 Qué triste Y aquí la peña Metiendo 6-0 Y 3-1 Y yo aquí Y vamos El pad este Como el Dreamleague Sorcer El original No hay ninguno Porque este El control Es una porquería Por lo menos el pad Para mover a los jugadores Es penoso No sé vosotros Qué tal Pero A mí me deja mucho que desear Vamos los primeros con 21 puntos Ya tenemos 226 monedas Gracias a ver Digo a ver anuncios Y bueno El siguiente partido Va a ser contra el Chelsea El próximo miércoles Vale Lo vamos a dejar aquí Y puede ser que el próximo partido O sea El próximo miércoles Jueves también Tres partidos Para eso Para que se vayan acabando Porque si no Vamos a hacer esta liga eterna Así que Y a ver si conseguimos ahorrar Y fichar a alguien más No sé si con 226 Bueno Con 226 No nos da para mucho Así que ya sabéis Si te gusta Like Comentario Suscribiros Favoritos Y nos vemos en el próximo partido Contra el Chelsea Partido de Copa Un saludo Allí te veo